Bienvenidos de nuevo a Underwater Mat en la selva. Vamos a una aventura de descubrimiento de los valores de posición de los decimales hasta el lugar de las milésimas. Hoy espero divisar algunos números en su hábitat natural. Veamos qué podemos encontrar. Oh, ya veo uno. Cheese. No debemos ahuyentarlo. Parece que hemos encontrado el número 4.752 milésimas. Hagamos un análisis más detallado en el valor de cada posición. Una tabla de valor posicional los puede ayudar a alinear los números y encontrar los valores. El lugar de las unidades es fácil. Como hay un 4 en el lugar de las unidades, tiene un valor de 4. Ahora seguiremos con el lugar de las décimas. Lo mejor de los valores de posición de los decimales es que el nombre dice su valor. Hay un 7 en el lugar de las décimas y, por lo tanto, su valor es 7 décimas. Lo mismo sucede en el lugar de las centésimas. Este número tiene un 5 en el lugar de las centésimas. Entonces, el 5 tiene un valor de 5 centésimas. ¿Quieren estimar el valor del 2 que está en el lugar de las milésimas? Si pensaron que era dos milésimas, están en lo cierto. Cada lugar a la derecha del punto decimal es un décimo del valor de posición que está a su izquierda. Esto significa que a medida que esté en posiciones más hacia la derecha del punto decimal, el número será más pequeño. Gracias por explorar conmigo. Espero que pronto vayamos a otra aventura.